CNC Noticias Vendedores de las plazas satélites de Quinto continúan inconformes con las ventas. Dicen que lo que ganan es insuficiente para subsistir. Aunque en los días del paro cívico los vendedores de la plaza satélite número uno aseguran que las ventas subieron, todavía existe una inconformidad por parte de ellos debido a que la gente no se acerca a realizar sus compras allí. Ahora en el que estuvo el paro, la venta los ha mejorado en acá. Si la gente lo ha colaborado, el dinero nos ha comprado hasta hoy. Pero esta mejoría fue solo en ese momento. Alejandro es un vendedor de queso que en un día se vende solamente 30 mil pesos. En estos momentos, ahora que se levantó el paro, totalmente rebajaron las... Yo en el día de ayer me vendí 30 mil pesos. Desde la mañana hasta las 7 de la noche que lo hacemos. Dentro de toda la inconformidad de la que hablan los vendedores de la plaza satélite, también salió a relucir los excluidos que se sintieron, porque según ellos, en el pliego de peticiones del pasado paro cívico no se encontraba la central de abastos para Quibdó. Porque si todos estamos en un sitio, por supuesto que la gente llega. Y que a pesar de que hay un código o una ley de libre comercio, que los que tienen locales no vendan lo que nosotros vendemos, porque en los locales venden plátano, primitivo, banano. Otra cosa, cuando salió la alcaldesa, hizo una reunión en el aeroparque de que estaba quedando todo para lo de la central de abasto. En el paro que se hizo, en ninguna parte vi la propuesta de que dijeran o mencionaran central de abasto para el municipio de Quibdó. Y si todos estamos en un solo sitio, la gente llega. Pero así regado, olvídese. Y si estamos reunidos, esto genera ingreso y empleo para este pueblo que está tan desempleado. Mercedes también quiso enviar un mensaje a todo el pueblo quibdoseño y a la alcaldía municipal, que al parecer les ha dado la espalda. Para la comunidad, lo que les quiero decir al pueblo quibdoseño y aún a los que aún llegan y vecinos, que reclamaban el espacio público de la Alameda. Pero hoy día la Alameda fue transformada, no es lo que era. Pero ellos vieron que hicieron unos puestos satélite y aún la comunidad no llega a las plazas satélite. Aún siguen comprando en la Alameda. Tengo para decirle al señor Isaías Chalá que cuando estaba en campaña nos dio unos números para que nos comunicásemos con él. Pero en vista de que él ahora ya tiene el poder, esos números cuando se le llaman, lo que dice, manda el mensaje, ahora no puedo hablar. Y yo, Mercedes, personalmente le dije a él en su campaña que eran de abrazos y besos, abrazos y besos, y que él decía que él iba a ser muy consecuente con nosotros. Pero aún yo no lo veo llegar a nosotros, porque la plaza satélite número uno, creo que aún ni la conoce. Le dije, señor alcalde, ¿me llaman de alcalde ya? Le dije, yo sé que usted va a ser el alcalde. Le digo que no sea apático con los de las plazas, pero en ese momento él está siendo apático con los de la plaza satélite número uno, porque acá ni lo conocemos. Parece que la tarea, aunque él decía que continuaremos, yo creo que está muy retrocediendo. La invitación es a que la comunidad apoye a los vendedores de la plaza satélite y se acerca a realizar sus compras en las distintas plazas que hay en Quibdó. En CNC Noticias les presentamos las siguientes imágenes de cómo viven en el barrio Ovapo en medio de los residuos sólidos. En un recorrido por la vía que conduce al corregimiento turístico de Pacurita, la cámara de CNC Noticias captó cómo al lado de la carretera se encuentran pilas de basura y escombros, esto debido a la falta de cultura ciudadana de algunas personas que dejan sus desechos allí. Badera, colchones en mal estado y desechos son los principales integrantes de esta montaña de basura que le toca ver a las personas que van a disfrutar de las aguas del río Pacurita. Después de diálogos entre indígenas y gobernación del Chocó, se dio reapertura a la vía que de Quibdó conduce a Medellín. Después de tres días de bloquear la vía Quibdó-Medellín, exactamente en el sector del 18, los indígenas levantaron el paro debido a los acuerdos a los que llegaron con la gobernación y la alcaldía de Quibdó. Reunimos hoy en el Palacio Municipal del Carmen de Atrato, en la Sala de Junta, y logramos pactar algunos compromisos, lo cual dio la luz verde al departamento del Chocó, a todos los campesinos, a todos los que movilizan en la carretera. La vía se levantará, apenas lleguemos los que estuvimos acá en el municipio en la reunión, apenas socialicemos con la comunidad en general y se le abre de manera formal. Se presenciaron la Secretaría de Educación Departamental, el de Infraestructura, el Secretario de Gobierno Departamental, el Alcalde Municipal, el Personero Municipal, y la Doctora Vestis de la Unidad de Víctimas. El Ejército Nacional realiza un torneo de fútbol con jóvenes de la zona norte de esta capital. En el marco de la campaña Basta, Aquí Soy Libre, que está realizando la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Quibdó, se realizó un partido de microfútbol con jóvenes de distintos sectores de la zona norte de esta ciudad. El grupo asesor del comandante del Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Quibdó y la Policía Nacional, estamos trabajando articulados para traer a los jóvenes jornadas de prevención deportivas, culturales, donde ellos pueden aprovechar su tiempo libre, aprender y replicar esto a otros compañeros. Es importante que todos los jóvenes participen y que haya una oferta para ellos, porque es la única manera que ellos van a evitar caer en la delincuencia. Estas campañas son para prevenir que los jóvenes y niños dediquen su tiempo a la delincuencia y a unirse a grupos al margen de la ley. Y además de eso, es una motivación para que día a día cultiven su talento. Con esto estamos buscando sensibilizar a niños, niñas, jóvenes, adolescentes que hacen parte de las zonas vulnerables del municipio de Quibdó. Estamos tratando de prevenir precisamente que ellos en su tiempo libre los utilicen mejor por parte de estos delincuentes que buscan aprovecharse de ellos. Y lo que queremos es precisamente prevenir y que ellos utilicen el tiempo libre en actividades deportivas, en actividades culturales, en actividades lúdicas. La Secretaría de Deporte Municipal se vincula a esta actividad para apoyar a estos jóvenes con los implementos necesarios. La alcaldía de Quibdó siempre está presta para colaborar, para ayudar en este tipo de actividades, y sobre todo recreativas y deportivas, que es algo que les gusta mucho a nuestros jóvenes. La idea con esta iniciativa es que nuestros jóvenes ocupen el tiempo libre en sus prácticas deportivas y recreativas, que es lo que les gusta a ellos de verdad, y su estudio, ¿cierto? Que es lo que les gusta a ellos. Pero a veces no consiguen como esos espacios en donde desempeñar o hacer lo que les gusta, sobre todo este deporte, y quizás ellos recaen en cosas que quizás nunca creyeron caer, ¿cierto? Entonces estamos con esta iniciativa para que todos ellos mantengan su tiempo libre, haciendo lo que de verdad a ellos les gusta, que son estas diferentes prácticas deportivas. Este torneo tendrá una duración de cinco sábados. Gracias por visitar nuestras redes sociales, les recuerde que su opinión es importante para nosotros. También búsquenos en nuestro canal en YouTube. Ya volvemos con más información.